Buenos días, Ibi Cangaro, desde Tandil, nuestra periodista de investigación preferida. A esta compañera la conozco. Hola, buen domingo, buen Juan Domingo para todos. Muchas gracias. De ahí en la mesa, para los oyentes. Antes de arrancar con el tema, quiero dos segundos para un saludito para Nora Lafón, la dama de la mesa tan querida. Y un saludo especial para ella de una amiga que tenemos en común, que es Marcela Bublik, la cantante y autora de tangos de Los Rulos Colorados, amiga de Madres y Abuelas, que le mando un saludo especial a Nora por mi intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ibi, muchas gracias. Sos muy querida por mucha gente, Nora. Se lo ganó a lo largo de los años. Sí, un ser precioso. Así que, bueno, dicho esto, y medio en la continuidad de lo que venían hablando durante la mañana, en esta cuestión que nos preocupa a todos, que es el avance de la derecha desde hace ya tantos años en nuestra querida Sudamérica, y especialmente en Argentina, y sus múltiples formas de avanzar, vimos en estos últimos días un suceso que para algunos puede haber pasado inadvertido, y sin embargo para mí es de una gravedad siniestra, y que es ese episodio de un tipo que puso 246 palas en la puerta del Congreso hace unos días, no sé si lo recuerdan, conminando a los diputados a agarrar la pala y trabajar, ¿no? Siempre en general los que además esgrimen lo del pico y la pala para laburar nunca agarraron una, pero bueno. El detalle además, que quien puso esas palas ahí puso 246, los diputados son 247. Hubo una que no puso, y es la pala que le corresponde a mi ley. Porque según tienen todas las palas es un gran laburante, ¿no? A pesar de que tiene un nivel de ausencia de Congreso brutal. Pero no conforme con eso, varios días después, y subido a caballito de un hecho absolutamente lamentable y triste y trágico, que es el crimen de esta policía en el subterráneo de Buenos Aires, dos días después de ese crimen, este mismo tipo que distribuyó las palas, se puso a distribuir picanas, nada menos que picanas, a todos los transeúntes que pasaban precisamente por esa estación de subterráneo. Una cosa de una simbología absolutamente trágica, sobre todo teniendo en cuenta lo que significan las picanas para quienes tenemos un mínimo de memoria, ¿no? ¿Y quién es este personaje? Uno se pregunta, ¿quién está detrás de esas palas, detrás de esas picanas? Y aparece un pibe de 27 años como el generador de esas movidas. ¿Quién es este pibe de 27 años? Se llama Mauro Stendel, y empezó a tener trascendencia mediática a fines del 2021. Yo me fui, como siempre, que reviso, que analizo, que hago cierta investigación. El primer dato que tenemos de este pibe, de este Mauro Stendel, es una de esas suertes de publinotas, claramente pagadas, y muy características de los medios que favorecen a la derecha, o que son de la derecha, que tienen que ver con 10 dólares, se fue a Nueva York, lavó platos 10 días y a la semana era millonario, más o menos así. Sí, sí, pero son típicas esas notas, ¿no? En Nueva York hay tres por día, más o menos. Bueno, Mauro Stendel aparece en una publinota de La Nación precisamente así, contando su historia de emprendedor, de meritócrata, de que quien se propone algo todo lo puede, siempre y cuando se lo proponga y trabaje duro, ignorando olímpicamente a toda la masa de gente que se levanta a las 5 de la mañana para tomar el tren roca e ir a laburar, ¿no? Pero bueno. Este Mauro Stendel cuenta entonces en esa primera publinota, y que después aparece en Infobae y en Clarín, y en un par de medios más, con las mismas características, todas notas muy traídas de los pelos y aparentemente pagadas, inclusive en algunas revistas del corazón fomentando sus romances, este Mauro Stendel cuenta lo siguiente, y algunas cosas las chequen y son ciertas, y otras claramente no, por absolutamente indemostrables, ¿no? Cuenta que a los 17 años se fue, nacido en caballito, porteño, de clase media, trabajadora, el padre es un distribuidor de productos de librería, todo eso lo chequé, lo rastré, no lo cuenta él, y a los 17 años se va a Israel a vivir en un kibbutz por un año, como hacen muchísimos pibes que han tomado esa misma decisión, es muy común eso en Argentina, está un año en un kibbutz, y después hace los tres años del servicio militar obligatorio en Israel. Por lo tanto, ahí ya se le van cuatro años en Israel. Eso hace, y él lo disfraza y lo vende en los medios estos que además propician sus nichos por algún tipo de alianza, diciendo que él pertenece, que en su paso por Israel perteneció a un cuerpo de élite, de sólo 16 soldados que surgieron de un grupo que se llama Dudberán, y que él fue integrante de esos 16 personajes que tuvieron 50 misiones contra los talibanes y contra los palestinos, de absoluta extremo riesgo y peligro, narra en un video que inclusive un talibán se orinó encima por solamente verlo a él. ¡Qué mentiroso! No, no, es un... Todos sus relatos en primera persona, porque tienen montones de videos, pueden revisarlos en su Instagram y en su Twitter, que también los abrió en el 2021, en el mismo tiempo en que salió la nota en La Nación, abrió sus redes sociales. Pero la cosa va increyendo, escuchen. Cuenta todo eso, ¿no? Pero después de haber pertenecido a ese cuerpo ultrasecreto de los 10 personajes, él mismo se autodefine como de las 10 personas, 16 personas más entrenadas y peligrosas de Israel, cuando tiene 23 años, decide de un día para el otro abandonar todo eso e irse a Estados Unidos con 500 dólares en el bolsillo. Y yo supongo que el Estado de Israel, después de haber vivido todas esas cosas, misiones ultrasecretas, le dijo, anda, pibe, nomás, sin ningún problema. No habrá sido como José de Ser que para conformar a los padres se fue a Israel a trabajar un kibuz y al mes lo deportaron. Claro, exactamente probable. Exactamente probable porque además, después de haber vivido semejante cantidad de misiones especiales y peligrosísimas, que después las cuenta en redes sociales, digamos que no cierra demasiado, ¿no? Pero bueno. Pero además debería haber tenido un salario en ese momento, ¿no es cierto? Para tener 500 dólares en el bolsillo. Sí, sí. Claro, además. Pero bueno, se fue de Israel en el 2018 a Estados Unidos con 500 dólares a vivir en un sótano, según cuenta él. Y a los tres meses empezó a vender productos que compraba y vendía a través de Amazon. Y en solamente dos años comprando y vendiendo baratijas en Amazon. Esto suena surrealista, pero es su relato, ¿eh? Y es el relato que hacen los medios de este tipo. En dos años logró fundar 124 empresas de comercio virtual. ¡Qué cargaduras! 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 Pero no conforme con eso, además, fundó y tiene, es propietario, de un laboratorio de toxicología en Oklahoma y de un laboratorio de farmacogenética en Dallas. El nombre de esas empresas, por supuesto, los ignoramos absolutamente. Es todo una mentira absoluta. Nadie puede hacer eso. Y la gente vive durante años en... Yo me acuerdo que tomé un taxi, que el tipo estaba feliz porque era un latino y hacía... Después de 20 años, de 30 años en Nueva York, tenía un cuarto con una ventana. Pero además, imagínate que a los 25 años... Es el nieto de los hermanos Grimm. Sí. Pero además, como si fuera muy sencillo armar un laboratorio de farmacogenética a los 25 años... Es imposible, es imposible. Es lo que se llama un testafer. Pero además, porque los laboratorios también allá son una gran, digamos, una gran institución que además no dejaron entrar a nadie. No. Mi nieto Iñaki... Pero todo esto no causa... Mi nieto Iñaki está trabajando en Florida. ¿Eh? Espera. Mi nieto Iñaki está trabajando en Florida. ¿Sabés qué está haciendo? Estudio de abogacía. Está clavando sombrillas en la playa. Sí, claro. Claro. Pero todo esto que nos causa mucha gracia por lo ridículo, sin embargo, es muy permeable en estos sectores que además de estar acicateados por los grandes medios y con toda una campaña mediática detrás muy bien armada en redes sociales, tiene un discurso absolutamente permeable en los jóvenes supuestamente libertarios o los jóvenes que no encuentran un rumbo demasiado definido, entonces ven a estos pibes como un modelo a seguir. Este tipo tiene en las redes sociales casi un millón de seguidores. Y claro, descubrió la piedra... La panacea. Claro, la piedra fundamental. Absolutamente fanáticos. Pero este tipo además tiene mensajes absolutamente violentos, por supuesto, absolutamente anti-kishnerista, antiperonista, antipopulista, como dice él, con un discurso de odio hiperviolento, con una instigación constante al armamentismo, a la justicia, entre comillas, por mano propia, que no es justicia, obviamente, sino venganza o vaya a saber qué, tiene un discurso absolutamente violento. Y tiene además un enorme despliegue, por lo menos, por supuesto, ficcional, pero en imágenes de riqueza. Entonces muestra, como hacía este muchacho Ford, se muestra con enormes autos carísimos, Alfas Romeos y las marcas más caras del mundo, por Miami. O sea, se presenta como mega millonario. Y entonces, después de haber hecho todo eso solamente en dos años en Estados Unidos, decide volver a la Argentina. Ahora, vuelve a la Argentina en estos meses y empieza a tener participación política. Por ejemplo, con esto de poner palas en la puerta del Congreso, con distribuir picanas, picanas eléctricas, a gente anónima en el subte. Una picana es un arma. Está entregando armas a personas que no se sabe qué destino le pueden dar a eso. Es de una gravedad inusitada y, por supuesto, con un apoyo absolutamente explícito a Milley, con quien tiene intercambios recurrentes. Pero este pibe Stendhal, además, entre toda esta cosa surrealista, pretende fundar lo que él llama la Universidad de Magnates. Entonces, en todo su discurso baja una línea, a pesar de que él es hijo de la escuela pública, porque lo estuve chequeando y todo su devenir en Argentina es producto de la escuela pública, tiene, por supuesto, este discurso de la derecha de cuestionar todo lo que tenga que ver con el Estado, critica fuertemente a la UBA, y entonces hace propaganda de su Universidad de Magnates, donde para poder acceder a los contenidos, uno debe pagar una suscripción en una página que armó Ad-Hoc. Y todo esto suena tan ridículo que uno dice, pero ¿quién se puede enganchar en eso? Bueno, cientos de personas se enganchan en ese discurso, hay cientos de personas que están pagando esa suscripción a esa supuesta Universidad de Magnates, que por supuesto es inexistente, que es una estafa, que es una estafa piramidal, con horas cátedra que solamente va a dar él, a través de Zoom, con clases y charlas. Es un genio. Y todo esto que suena muy risible, a mí, en lo personal, me preocupa muchísimo, porque de la misma manera empezamos riéndonos de los pelos de mi ley, y hoy tiene una intención de voto que lo ubica en el tercer lugar, y me parece gravísimo. Recording in progress. Qué bárbaro. ¿Me escuchan? Muy buen dato. Sí, sí, te escuchan. Muy buen análisis, Ivi. Me pareció como un aviso. Entonces, a mí me parece absolutamente preocupante este tipo, que además debería estar dando explicaciones, alguien lo debería citar de por qué distribuye picanas, y me parece que debemos estar muy atentos a los pasos a seguir, porque nosotros que somos más vejetes no le prestamos atención a las redes sociales, y sin embargo, este pibe, como aquellos otros que les conté del Ministerio del Odio, tienen cientos de miles de seguidores fanáticos, prácticamente, que son muy permeables a su discurso violento y meritócrata y de extrema derecha, ¿no? Por supuesto que detrás de este tipo hay alguien que está poniendo plata. Eso está clarísimo, ¿no? Claro. Ivi, te recomiendo, hoy, por ahí la viste ya, pero te recomiendo la nota en el diario Tiempo, de Ricardo Rajendorfer. Bueno, ahí habla... Ah, Patanz. Sí, ahí habla de estos temas respecto de Milley y de su hermana. Ah, mirá vos. Por suerte, este muchacho... ¿Cómo se financian, precisamente, Milley y su hermanita? Por suerte, este muchacho es un ignorante, si no diría que es descendiente del gran erudito Stendhal. Este es Stendhal. Ah, bueno. No puede decirlo, entonces. ¿Eduardo Stendhal es? Eh, no. Se llama, este... Ay, se me dice... Mauro. Mauro Stendhal. Mauro Stendhal. Habrá que seguirlo, ¿eh? Habrá que seguirlo. Hay que tomar atención porque, por supuesto, que detrás de todas estas figuras que son cuasi ridículas, hay una urbanización, hay un dinero, hay una estructura, hay un financiamiento y hay, sobre todo, un concepto general político. Una planificación, diría. Que son hasta descartables, porque hoy es este pibe, mañana será otro. Sí, mañana Carrizo, pasado... Y muchísimas gracias, ¿eh? Una perlita imperdible. Como siempre... Bueno, yo les quiero... Hoy salió, cosa que me pone muy orgullosa, en el cohete a la luna, un artículo tomado de data clave, acerca de Milley, precisamente, y sus asesoras, que fue una investigación que hice yo también esta semana que pasó. Muy bien, muy bien, bravo. Felicitaciones. Sí, me siento re contento de que el cohete a la luna haya tomado una nota mía. Sí, claro. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, ¿eh? Feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas.